¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He encontrado una tarjeta. ¿Sirve de algo? No se puede acceder al Nexo con cualquier tarjeta. Hipotéticamente, Rocket, ¿cuánto tardarías en piratear en Nexo? ¿Qué será eso de 1969? Tal vez con él contase la cantidad de veces que contempló el dulce abrazo de la muerte. Y lo escribió y lo convirtió en su contraseña. Todas mis contraseñas tienen que ver con la muerte. ¿Has encontrado algo? Solo unos diarios personales, aunque hay un número. Estamos buscando un número, Peter Quill. Creo que ya lo sabe. Eh, Quill, tienes que ver esto. ¿Por qué no probamos 2-2-2-2? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, sigamos buscando, anda. Parece que tu novia no era muy popular entre los caracubos. Es normal que la peña se queje de su capitán. Cierto. Groot y yo nos quejamos de ti continuamente. ¿También, Groot? ¡Guay! ¡Gente, podría ser este! Puede. O no. ¿Yo soy Groot? ¿Qué le pasa? Es una taza. ¡Leñe! Ese no es. Ese tampoco es. A lo mejor el código de Corel es algo personal. Me pregunto qué hará esto. Yo diría que nada útil. El cuerpo Nova y su burocracia infernal. Seguro que necesitaban una tarjeta para poder ir a mear. Jeh. Por probar. ¿De verdad te da tanto miedo piratear el nexo, Rocket? No es miedo, es cautela. ¿Cuándo has tenido tú tanta cautela? Jeh, Chachi. Vaya menudo bigotón. ¿Has encontrado algo? ¿Creéis que Corel usaría su número de placa como contraseña? Por probar. ¿Cuántas combinaciones de cuatro dígitos puede haber? Diez mil. ¿Has encontrado información útil, Peter Quill? Ah, pues tengo algo. ¿Algo numérico? Sí. Y no. Sí, he entrado. Ve antecedentes penales, Queen. Vete ya a lo interesante. Veinte unidades a que el mío es más grande. No serán para tanto si comparten antecedentes. Este tío me suena. Forma parte de un ejército privado llamado la Legión Letal. Será la Legión Anormal. ¿Por qué os da a los humanos por los nombrecitos? Eh, frena el carro. Star-Lord no está al mismo nivel que al Con Oscuro, ¿vale? Vaya, el expediente penal de Drax es enorme. Eso dijo tu madre. Es gracioso porque su madre está muerta. Creía que sería más largo. No profundiza nada. Yo soy Groot. ¿Tú? ¿Un cabolo dorado? Antes muerto, colega. Para ser una especie no espacial, los humanos estamos en todas partes. Por desgracia. Anda, ¿a este tío no lo vimos cuando intentamos pagar la multa? Sí, el mismo. Mirad. Es la novia de Drax. Lady Infierno no es mi novia. ¿Ese no es tu amigo, el del bar? Sí. Gran unificador, Raker. ¿Qué estaría buscando en la zona de cuarentena? Nada bueno, eso seguro. ¡Led y llorad, piltracillas! No hay ningún más duerzo que Groot no haya despachado. Ni uno solo. Cuando un policrí se pasa al lado oscuro, lo hace a lo grande. De hecho, un acusador es el equivalente a un juez jurado y verdugo. Pero sí. Vaya, tienes más antecedentes de los que esperaba. ¿Cuántos esperabas? Otro tío de la Tierra. Quill, tronco. Tanto curioso. Groot y yo conocimos a Quill por la recompensa que ofrecía John Dooh. Este Kree no me resulta familiar. Sí, es uno de los innominados. ¡Oh, qué miedo! Una lista de los caracubos. Ya sabemos que tu novia trabaja aquí, Quill. ¿Un agente de Tano? Mirad, Nicky tiene un archivo. ¡Plasta! He oído hablar de él. Era un buen hombre. Pero ser bueno no sirve de nada si estás muerto. Se estrelló contra un leviatán a propósito. Y aún así es mejor piloto que Quill. ¿Eh? Está bien. Echemos un ojo. Aquí tiene que haber algo. ¡Eh! Eso no es... La nave minera que exploramos en la zona de cuarentena, sí. ¿De cuándo son? La señal es más fuerte. Estamos cerca. ¿Cuánto? No lo sé. Hay interferencias. ¡Enturion Corel! Encontré algo. ¡Eh! ¿Qué estás? ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Joder! Entró cuando nos fuimos. ¡Mierda! Esa cosa... No creerás. Es la criatura que devoró a nuestro monstruo. ¡Ch! Pues a saber. Por algo es un espacio restringido. Yo soy Groot. Tú sí que eres un granuja. No tenemos nada que ver con eso. La gema que Corel recogió. Creo que es a la que disparamos en la zona de cuarentena. Eh... Perdona, pero fuiste tú. Vale, la gema a la que disparé. El caso es que esa sombra salió de ahí. Es culpa nuestra. La zona de cuarentena es una trampa mortal. Así que liberamos a una sombra... Y escafamos, ¿no? Seguro que tu novieta también. No has parado de decir que seguramente esté muerta. Ah, viva o muerta, lo que sea. La cosa es que nosotros estamos bien. Corel es dura. Si alguien puede sobrevivir es ella. Lo sé. Guardiales del Analaxia. ¿Malinterpretáis nuestras intenciones? No, las has dejado bien claritas. A veces un sacrificio es lo único que... Tenía que probar. Groot, a la pierna. Gran unificador. Riker. ¿No? Lo primero, me flipa un montón que sepas quiénes somos, ¿a que sí, tíos? Y es súper legal que no hayas querido matarnos en el acto, y más con tus dos amigos. Podrían habernos despedazado en cuanto entraste. Así que es todo... Un detalle. Pero eso... No quita que tengamos un par de preguntas. ¿Dónde están la centurión Corel? Y su hija. Si habéis venido en pos de la verdad, regocijaos. Es el deseo de la matriarca revelárosla. Vale, eso ya no me flipa tanto. ¿Cómo que no responde? Venid. La matriarca aguanta. ¿Qué le pasa al pasaporte? Nada. Que el chucho no responde. ¿Nos toca pringar aquí? Al menos los winterluzos no nos han desarmado. Lo que demuestra que no nos temen. Es una táctica infalible. Los guerreros katatianos suelen atacar completamente desnudos. No os quitéis los pantalones. Pero podría servir como distracción. ¿Distracción? Mejor no. ¿Alguna otra idea? ¿Sabes babear? Pues claro. ¿Y menearte? Hombre, no paro quieto. Cáete. Cuanto yo te diga. Y finge un ataque epiléptico. Así los distraes. Y nos vamos por las salas laterales. ¿Y qué pasa conmigo? Pues bueno, que te sacrificas por el equipo. Me niego a... Vamos, Quill. Tú solo. Agárrate el pecho y cáete. Húbratelo más. La matriarca nos ha hecho llamar. A ti específicamente. Aunque no comprende por qué. Peter también nos sorprende a nosotros. Pero si es el primero para el lavado de cerebro, debo decir... ¿Eso creéis que hacemos? ¿Lavar el cerebro a la gente? Hemos conocido a vuestros conversos. Y demasiado entusiasta se queda con... Han aceptado la promesa de la matriarca. Una experiencia que ha cambiado sus vidas. Pero que deben... Aceptar libremente. Quill. El dron. Es nuestro billete de salida. ¿Cómo? ¿Qué estáis susurrando? ¿Bien? Yo soy grud. ¿Quieres saber si eres consciente de que eres el malo? Eh... Esto... Solo admirábamos lo enorme que es este sitio. Es grande, ¿verdad? La creencia en la matriarca le ha devuelto su esplendor preguerra. Igual que su promesa, devolverá a todos los caídos. Madres. Amantes. Hijos. La promesa resucitará a los muertos. Pues claro que no. No se puede resucitar a la gente. Nosotros no. Pero la matriarca... El recipiente divino... Tengo una idea. Pero necesito tiempo. Entretenedlo. ¿Pero qué? Vamos. Acompañame. Si mi intención fuera a matar... Vale, la leche. Qué truco más guapo. ¿Nos dices cómo lo haces? Brujería. Puedo llegar a entender que algunos usen ese término. Pero yo prefiero ciencia. La ciencia de la fe. No hay ciencia en la fe. Pero sí energía. Este esquife. Mis inquisidores. La mismísima Sacrosanto. Todo funciona con la misma energía milagrosa. Y yo soy su descubridor. Voy a coger el dron. Seguidle el rollo. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que... Has... Hecho un descubrimiento y además afirmas... Controlar la energía. Energía de la fe. Eso. Bueno, es que toda esa energía... Es que es brutal. Nos hemos quedado muy locos y tenemos tantas, tantas preguntas como... ¿Cómo la descubriste y dónde? Va, cuéntanoslo todo. Sí. Desde el principio. Eso. No escatimes en detalles. Fue durante la guerra. En aquel entonces mi pueblo no era devoto. Éramos científicos y mineros. Peinábamos los confines del cosmos en busca de recursos. Pero... Hallamos la muerte. Un mal innombrable. Mi hijo. Mi único hijo. Se fue. De repente. Entonces... Me... Me llamó. La luz. En contra de mi empecinado, raciocinio, ordené a mi pueblo que la siguiera. Y lo encontré. A él. ¡Fucho! 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 Bueno. ¿Te importa seguir? Esperad. No había otro con vosotros. ¿Qué? No, no, no. ¡Para nada! Si fuese así, nos habríamos percatado. Cierto. Por favor, prosigue con... Decías que habías culpado a alguien. ¿A quién? ¿De qué habláis? ¿De qué estás hablando? ¿Y te importaría contarnos algo más? Estaba hablando de él. Del sanador que no pudo devolverle la vida a mi hijo. Esperad. Había otro con vosotros. El pequeñajo no está. Quizá muerto, como tu hijo. Yo soy Groot. ¿Qué? Yo... soy... ¿Y a ti qué te pasa? Creo que... Sí, creo que me está dando un infarto. ¿Y por qué no lo ayudamos? Dejaos de pan a comer. Vale. ¿Os creéis muy inteligentes? No sé de qué estás hablando. Hacéis lo posible por demorarme. Porque tenéis miedo. Pero no hay nada que temer. ¿Por qué? Ponte aquí, donde pueda haber... Va, va. Es hora de conocer a una matriarca. Rocket, dime que tienes un plan de huida. Vamos a llamar a la Milano. Mi nuevo amiguito nos enseñará el camino. Está siendo demasiado críptico, roedor. Ah, bueno. Me pongo nervioso cuando me rodean robots asesinos gigantes. Solo quieren que conozcamos a su nueva mami. Ya que lo mencionas, ¿quién más cree que la ex de Quill ha cambiado la placa por la túnica sectaria? ¡Rufas, Tidies! ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. ¡Rufas, Tidies! Mi señora, he aquí a los guardianes de la galaxia. Gracias, gran unificador. Guardianes, podéis acercaros. Peter Quill, dile a tu vástago que baje de ahí ahora mismo. Igual me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? ¿Habéis tardado lo vuestro? Bueno, ya sabes lo chapas que es el abuelo. Te sacaremos de aquí. Tú sígueme el rollo. Pero... Se supone que este es nuestro lugar. Vamos a salvarlos a todos. Yo los salvaré, se lo prometí. Menos lobos, caperucita. Solo estás diciendo lo que él quiere. ¡Vamos a calmarlo! La chica no está en sus cabales. Pues claro que sí. Solo que ahora soy algo más. ¿Qué quieres decir? ¿Y tu madre? Está aquí. Justo aquí. Dentro de mí. Vaya, gracias por la aclaración. La luz... Nos ha unido. Pensé que se había ido. Pero puedo traerla de vuelta. Todos esperan... Que los traigamos de vuelta. Solo deben... Tener fe. El gran unificador... Me abrió los ojos. Te está tangando. Hazme caso. Que de eso sé un rato. ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie... Me hace... Ni caso. Hasta que... Se lo demuestro. ¡Para! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Para! No tiene por qué morir, Peter. Voy de salvarla. Te lo prometo. ¡Oprah! ¡No le pondréis ni una escamosa a estar pa' encima! ¡He dicho que atrás! ¡Mamá! ¡No lo veamos! ¡No tiene. Estoy sin 12 dólares. ¡No es todo, pero爆ando! ¡No lo veamos! ¡No lo veamos! ¡No lo veamos! ¡No lo veamos! No eres tan duro, ¿eh? ¡Sin piedad! Esta vez no es tan fácil, ¿eh? ¡Mátalos, Pizzles! ¡Que paguen por todo lo que nos han hecho! ¡Cuánto me alegro de verte, Pizzles! ¡No tienes idea de todo lo que ha pasado! No, no tengo ni idea de por qué está pasando esto. ¡Siempre supe que lo harías! ¡Muere, Scoria Sitauri! ¡Oh, Peter! ¡Gracias! 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 Las bujías están como nuevas, entonces no son el problema. Estaba un poco suelta. Aunque no creo que sea la causa del problema... Gracias. 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 Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sigue aquí. Mientras está distraído vamos a por Mickey. ¡Nos necesita! Vamos. ¿Papá? ¡Papá! ¡Venga! ¡Levanta! Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. ¡Levanta! Nicky, ¿qué...? ¡Gracias! 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 Un regalo de cumpleaños. ¿Qué le has comprado? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krilar? ¡Oh! Sí, claro. ¿Algo más? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Impresionante. A tu madre le va a encantar. Gracias, papá. Te quiero. Oye, esto yo... Nicky, ¿por qué está la puerta cerrada? Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. ¡Tú abre la puerta! ¡Sorpresa! Peter, ¿qué estáis? ¡No! No te lo creas, Peter. Esto no es real. Es un engaño. No debería estar aquí. Lo que ha visto. No sé cómo. Pero estamos vinculados. Y esa cosa la tiene. Pero aún podemos salvarla. Tiene que aceptar que... he muerto. Enseñale a aceptarlo. Libera a mi hija. Sálvala. Por favor. Niña. Sacad a la matriarca de aquí. ¡Ya! Al rechazaros la promesa, habéis demostrado que no sois dignos. Debéis ser destruidos. ¡No! ¡Esto está mal! ¡¿Qué nos han hecho?! ¡Voy a votar! ¡Adiós luego! ¡Véngate el rey! ¡Alguien más! ¿Ve esa luz? Lo que tenemos es apagarle la luz. ¡Fuere! ¡Hasta ahora, hijo! ¡Pienso recrearme! ¡Mi fe me protegerá! ¡Me mira caigas sobre vosotros! Lord, sé dónde han venido a Nick. ¡Da igual! ¡Hare trinta a esta nave si es necesario! ¡No consigo comenzarlo con nada! ¡Ya llega el dolor! ¡Hasta ahora, hijo! 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 ¡Eh, viejales! ¿Crees que tus matones nos dan miedo? ¡No abandonen esta cámara! ¡Esto está es la cura actual! ¡Ah! ¡Mierda, hijo! ¡Vaya se malnacido! ¡Ouven ainda de already atraparte! ¡El rebaño está acabado! ¡Mi enorme puerta se está desaprovechando! ¡Tocas grandión! ¡Luchas en vaino! ¿Pero por qué no se pasa? ¡Porque les han escogido la tercera! ¡Contentad el poder! ¡Últimas palabras! ¡Son preocupadas bien, Matron! ¡Hay que arrancarlas! ¡Cuidado! ¡Se ha hecho más fuerte! ¡Más nos vale apartarnos de su camino! ¡Está haciendo una batalla demasiado lista! ¡Aquete, Edwil! ¡El gran duñón está en las últimas! ¡Ven que flota! ¡Está sanando al resto! ¡A ver cómo lo hace sin cabeza! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Pues mándalo al depósito! ¡Soluciona tu problema! ¡Todo tuyo, Gamora! ¡Hasta el hueso! ¡Más mejor para cargarlo más cuanto antes! ¡A la próxima! ¡Váñate la luz! ¿Qué haría yo sin ti, ¿o qué? ¡Pero, ¿con qué no se pasan? ¡Ya! ¡Es familia de una santa vez! ¡Y a ti, Rocket! ¡Pues aquí, despachando capullos sectarios! ¡Esas almas extraviadas no saben cuánto retiran! ¡Ahora pueden salvar a una base de apuros! ¡Muy! ¡No te muevas, que voy! ¡Hora de repartir! ¡Sin piedad! ¿Qué clase de iglesia tiene Gorilla? ¡Ganrás de 100 dudas, ¿no? El cabezabloque mejora sus colegas. ¡Pues mándalo al depósito! ¡Soluc, el tarado flotante está curando a la peña! ¡Entonces debe ser el primero en morir! ¡Vamos allá! ¡Que no se escape, Rook! ¡Detonará, Rook! ¡Ya tenemos ganador del concurso de disfraces! ¡Resultan ridículos! ¡No soy tú! ¡Eso! ¡El bulletero volador está sanando a la peña! ¡Está cortado! ¡Ataquemos ahora! ¡Cosmo no habrá cortado las comunicaciones a breve, ¿no? ¡Eso nada! ¡Es un buen chico! ¡Sea lo que sea, no es culpa si como narices pueden flotar así! ¡No les servirá de nada! ¡Nuestros enemigos vienen bajo el lujo de su chamán! ¡Sí! ¡Cuanto antes elegiremos a este, mejor! ¡Aquí somos blancos fáciles! ¿Cómo podemos salir? El dron de Rooker me ha dejado ver el plano de la nave. Vamos al centro de comunicaciones. Allí llamaremos a la Milano para que venga a atacarnos de este pifostio. Vale, pero ¿sabes cómo subir? ¡Cuidado! ¡Yo sé cómo subir! ¡Qué detalle! ¡Vamos ahora! ¡Espera! ¿Estamos seguros de querer subir? Podemos probar a bajar, pero sería acabarnos nuestra propia tumba. ¡Muertos pisados! ¡Mierda! ¡Pedazos de la... ¡No! ¡Va! 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 ¡Ya! ¡Le doy prisa! ¡No! ¡Nadie me dijo nada de correr! ¡Cuando firme el... ¡Mira madre que no! ¡Saltad! ¡Qué mal! ¡Qué requete mal! ¡Necesitamos una salida! ¡Pues no la hay! ¡Pues haz una! ¡Drax! ¡Arrea esta parte de la pared ya! ¿Por qué? ¡Porque vamos a morir! ¡Claro! Reconocería ese olor en cualquier parte. ¡Venga! ¡Podemos escapar por el desagüe! ¡Se te va la pinza! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! ¡No podemos parar! ¡Igual no me has entendido! ¡Es una piscina de muerte instantánea! ¡Pero Drax! ¡Drax, colega, eh... ¿Todo bien? Eh... sí. Vale. A lo mejor no es refrigerante de curvatura. ¡Hizo pica! ¡Guill! ¡Hablemos de que tu hija intenta matar! ¡Raker le ha hecho algo! ¿Esto es culpa? ¿Crees que habrán llenado al antiguo sector minero? No. El gran unificador envió drones Lictor a las salas inferiores. Habrían desintegrado a los herejes. ¡Malnacidos! ¡Vamos! Yo soy Groot. ¡Puede! Al menos, si nos perdemos, no podrán encontrarnos. Estamos apañados. Estamos perdidos y apañados. Solo tengo que orientarme. Nunca había estado en una nave tan grande. Confía en tu instinto, Rapaz. ¿Rapaz? Supongo que es mejor que aberración. Pero qué tonterías dices. Estoy a nada de volar este puñitero sitio por los aires antes de mirarnos. La niña ha de salir ilesa. Estoy con Drax. Ya, bueno. Pues yo tengo que reventar algo. Para desahogarme un poco. Ya se te presentará la ocasión. ¡Mierda! ¿Qué están haciendo? Bloquearnos el camino. ¡Qué de puertas! Sabes por cuál salir, ¿verdad? Sí, lo sé. Ahí está Chismo. ¿Lo has llamado Chismo? Sí. Y nos va a llevar al centro de comunicaciones. Aquella es nuestra salida. Vale. Todo controlado. No es momento de enfrentarnos a estos matones. Cuanto antes salgamos, antes salvaremos a Niki. Mirad, antes encontraremos la mirada. No vamos a abandonarla. Gracias, Chismo. ¿Le pidas de esa cosa? Claro, alguien es uno de nosotros. Será un placer. ¡Suéltalo, Gamora! Sujétalos bien, Cruz. No te dais, gente. Tenemos que seguir adelante. ¡Eh! Si confiáis en mí, la vida os sonreirá. En esta sala, Cruz, una gran energía. Más razón para alargarnos de aquí, cavando leches. ¡Claro ahora! ¡Necesito un respiro, Cruz! ¡Destrózalos, Tri! Vamos a arrebatar a estos tipos para que Chuzma nos abra paso. ¡Claro! ¡Claro! ¿Alguien oye eso? ¡El dron que está cantando! ¡Eh, no! ¡Me lo digo yo! ¡Que tengo mejor oído! ¡Y otro fanático menos! ¡Esos mirados se lo merecían! ¡No te cortes! ¡Mucho cuidado! ¡No le deis al dron! ¡Pues mejor que no se me acerque! ¡Con fuera de la cataguardia! ¡Reúbrete con tu creador! ¡Rota! ¿Cómo nos las hemos apañado para encontrar la sala que parece dar a las demás salas de la nave? ¡Es parte del plan! ¡También está al plan en que vamos! ¡Hora de Trim Charge! ¡No se van a canchar de enviar más fuertes! ¡Cuando podamos hay que seguir al mismo! ¡Tenis! ¡Chismo está de nuestra parte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Todos dentro! ¡Atrás! ¡Chismo necesitará su propio cuarto en la Miano! ¡Alguien va a tener que cederle su habitación! ¡No! ¡Chismo! ¡Viva ser el sexto guardián! ¡Mierda, un callejón sin salida! ¿Ahora qué? ¡Arriba! ¡Esa pasarela es nuestra salida! ¡Si somos capaces de cruzar! ¡Tenemos problemas mayores! ¡El dron ha vuelto! ¡Will! ¡Encuentra cómo subir a la pasarela antes de que nos fríen! Y el extremo del pilar parece pesado Drax, empuja eso hacia el hueco ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Al otro lado, Drax! ¿De qué vas, tronco? ¡Drax! ¡Vamos, cabezota! ¡Esa era nuestra! ¡No importa! ¡Tenemos una salida! ¡Vamos! ¡Will! ¡Ese trasto se muere por tus huesos! ¡Qué pena! ¡Porque son míos! ¡Deberíamos seguir avanzando! ¡Eso tiene mala pinta, Peter! ¿Esto es algún tipo de cámara de tortura? Parece intranquilo Oye, ¿estás bien? Ni que estuviera de vuelta en Hathworm Algunos de mis compañeros de laboratorio se creían las mismas mierdas Los científicos Kree les dijeron que nos habían elegido Y esos melones se lo creyeron Incluso mientras se morían Pero tú no Yo era de los más listos Yo y... No puedo ni mirarlos ¡Larguémonos cagando leches de aquí! Ya me he hartado de esta pesadilla Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones Chismo nos trajo por aquí Nos trajo a un callejón sin salida Para él no lo era La verdad es que... Esperemos que el atajo de Drax nos lleve en la misma dirección Sí, un atajo Estos plecitos se van a tragar la bala por cada una de las baterías que tienen aquí ¡Esos son muchas balas! ¡Vengo de saber! ¡Déjalo que sepas! Tenemos que avisar a Cosmos Es mucho peor de lo que pensábamos Sí, es nuestra misión ¡Pítaselo, Drax! Las sombras nos rodean ¡Demonios el oscuro vacío! Sí, a por las... ¡Sombras! El truco es hay que rozarlos antes de que se vean ¡Drax, te arreglarme! ¡Muérdate! ¡A ver esa en paz! ¡Sólo será un cortecito! ¿Qué pretenden conseguir? ¿Adoctrinar a toda la galaxia por la fuerza? ¿Quieren competir a todos los que puedan matar al resto? ¡Puedo esperar a que el que después de lo que hemos visto no creo que vuelva a dormir a punto! ¡He visto a muchas crueldades, pero este sitio se lleva a la palma! ¡No se me distanciera! ¡Yo invito a la próxima! ¡Qué bien sienta! Ahora, a ver dónde estamos Ojalá no hubiésemos salido del trullo ¡Sí! ¡Sí! ¡Un centro de comunicaciones! ¡Por fin! ¡Ya era hora! Rocket, haz tu magia ¡Sí, sí! ¡Deja al experto! El relé de comunicaciones ¡Nuestro billete de salida! Esto... ¿Cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda Claro Vale Quédate quieto Aquí Muy bien Perfecto ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa no es más que una farsa ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela Sabía que al despertarme... Todo se esfumaría ¿Qué habéis visto? Yo... Soy Groot Yo vi a mi madre Vivía Pero había algo que no cuadraba Una sombra Sí, eso es Sea lo que sea, está usando a la niña La habrá tentado con otra mentira Sobrecorrer Lo sé, está... ¡Pero qué mierda! ¿Qué? Lo he hecho queriendo La Milano está de camino Gracias Gracias En fin Piremonos Antes de que los flipados de la fe se cosquen ¿Dónde va a atracar la Milano? ¡Qué mono! Cree que va a atracar No tenemos permisos para el hangar Así que habrá que ponerse creativos Vale Pero... No te excedas Es justo lo que vamos a hacer He encontrado un punto de encuentro cerca del casco Espera ¿Qué? Cálmate Sé a dónde vamos